Hola, yo soy Mayon y bienvenidos a mi canal Mayon Book. En la vida de hoy os traigo un wrap up de las lecturas que he hecho este mes de enero y este medio mes de febrero. Estuve de exámenes entonces durante el mes de enero, los primeros 15 días, no leí mucho, me pasaba el día estudiando con papeles delante y lo último que me apetecía hacer era por la noche volverme a poner delante de otro papel e intentar leer un poco. Sí que leí pero no mucho, sobre todo lo que hice fue ver muchas películas y me sorprendió porque me gustaron mucho la mayoría. Os voy a dejar en la cajita de la descripción una página web donde anoto las películas que voy viendo y puedes hacer como en diario y te guardo el día que las has visto por meses. Os voy a dejar las que vi, creo que son unas 9-10 y todas me gustaron mucho. Pero volviendo a los libros, este mes, bueno mes y medio, he leído dos libros, sé que no son muchos pero por lo que os he dicho que con los finales pues no hubo manera. Hace el día de leerlos también he hecho una reseña de los dos. Bueno, esta mañana he estado haciendo la reseña del segundo, cuando la tenga hecha la voy a colgar en el blog y os dejaré el link por aquí para que podáis consultarla. Solo os voy a hacer un pequeño resumen y recomendación de estos dos libros. Vamos a empezar. La primera lectura de este mes fue Sueños de piedra de Iria Geparente y Selene M. Pascual de la editorial Nocturnas Ediciones. Seguro que muchos ya lo habéis visto mucho por aquí en Booktube y os lo han recomendado. Son dos autoras españolas increíbles. Su escritura es preciosa. Hacía mucho tiempo que no leía novelas juveniles de este tipo, de fantasía, aventura y me ha encantado. Es una lectura que desde el principio ya te sumerge en la historia y te captiva de principio a fin. A ver si me queda claro. ¿Le vais a dar mi corona a un bastardo? Fue leer esto y dije, tengo que saber qué pasa y seguir leyendo. Seguro que la historia de Lin y Ardmael. La historia está contada desde dos puntos de vista. Nos presentan su pasado, su carácter y entre su relación podemos ver cómo es cada uno. No son para nada el típico príncipe heroico que estamos acostumbrados a leer. Ardmael es el príncipe de Silphos, del reino de Maravilia. Se nos presenta al principio como un hombre un poquito, bueno, un chico, hombre abrecioso, mimado, que pues toda la vida le han dicho que él va a conseguir la corona y de repente parece un bastardo y de pues tengo que hacer algo porque este corona es mío. Bueno, él se va a aprovechar de Lin y Lin se va a aprovechar de él. Y los dos a lo largo de la novela van a ir conociéndose mejor. Su historia de amor es muy bonita. Va avanzando lentamente con la lectura. Y es un amor verdadero. El uno se preocupa por el otro y se esperan. No hace falta correr. Los dos tienen sueños y quieren cumplirlos. Y saben que tienen que elegir entre sus sueños o su historia de amor. He echado un poco en falta que se describiera el mundo de Maravilia y toda su magia. Pero por el otro lado me ha gustado mucho que aprofundieran en los personajes, en su pasado y que los hicieran tan reales con dolor, con amor, con inseguridades. De decir realmente voy a conseguir mis sueños. Realmente yo soy tan buena como otros. Me ha encantado. Así que no os voy a decir nada más porque a mí me gustó mucho también leerlo sin saber muchas cosas. No quise ver muchos vídeos en YouTube ni tampoco leer muchas reseñas porque a veces en YouTube se han recomendado libros que he leído y no me han terminado de gustar mucho. Pero este no es para nada el caso y me ha encantado. El segundo libro que he leído este mes y que termine hace poquito es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. La novela narra la historia de Dorian Gray. Un chico apuesto, muy bello, que un día llega a Londres. Y a través de la influencia de sus dos mejores amigos, Basilio y Harry, este personaje va a ir cambiando, va a ir evolucionando. La transformación que hace es lo que más me ha gustado de la novela. Es refleja toda esa moral, toda esa sociedad de la época victoriana de Inglaterra. La novela se ambienta en la época del Imperio Británico, la colonización también. Y es una novela que desató muchas críticas, muchos conflictos. Y Oscar Wilde cuando fue juzgado por ser homosexual, pues en el juicio se leyó algunos de los párrafos de su novela. Se tratan temas un poquito, por la época, un poquito delicados. Por ejemplo, Basilio tiene un amor muy especial por Dorian Gray, casi una obsesión. Basilio es un pintor y es el que hace su retrato. Y después hay Harry, que es el típico dandy británico de la época y es un personaje muy cínico. Y es el que con su ideología, aunque él no se le aplica a sí mismo, con su ideología va a ir transformando a ese pobre joven que está aprendiendo del mundo y le van a ir metiendo entre los dos esta idea de que la belleza es lo más importante que hay, que se debe vivir por el placer. Es una historia entre fantasía, ficción y realismo que os recomiendo muchísimo. Me gustó, sí, os la recomiendo, sí. Aunque su lectura creo que quizás es por la traducción. Yo tengo una edición de Planeta. Me la compré en la librería Ririd. No sé si la conocéis, que se pueden comprar libros por segunda mano. Me costó unos dos euros. Y valió la pena, dos euros por esta obra. Lo que pasa es que quizás la traducción no es la más buena que haya podido encontrar. Me lo quiero releer más adelante y quizás lo haga en inglés. Y así puedo ver realmente cómo escribía Oscar Wilde. Aún así, la idea que quiere transmitir me ha encantado. Es la única novela que escribió Oscar Wilde. Y en ella expresa toda su ideología del hedonismo, de la belleza, de qué es el arte. Y sobre todo en el prefacio que lo escribió porque... Es decir, primero publicó la novela Apartes en un periódico. Y fue muy criticada. Entonces él quiso hacer un prefacio para cuando se publicara toda la novela junto. Explicando que es para él el arte. Y es un prefacio precioso. Es lo que realmente me enganchó a leer este libro. Y también hubo momentos en los que no podía continuar la lectura. Por eso no lo pude terminar en enero. Y lo he terminado hace unos días. Porque su escritora es un poquito lenta. Pero con ese prefacio y esas ideas... Tuve la necesidad de terminarlo. Para saber cómo era todo. Me fue muy bien ver también la película. Pues la voy a dejar en la cajita de descripción. En esta web que os he dicho antes. Y la película me ayudó un poco a aclarar estas ideas que él quería transmitir. Y también la ambientación. Aunque la encontré muy oscura y no muy fiel a la novela. Eso no me terminó de gustar mucho. Pero bueno, depende de cómo seas. Quizás prefieres ver primero la película. Y así tienes una idea y luego leer el libro. Aunque leer también primero el libro y luego ver la película va bien. Así que no os voy a contar nada más. Y os lo recomiendo muchísimo. Os voy a dejar la reseña. Y pues esto es todo. Estos son los libros que he leído este mes. Me estoy quedando sin batería. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, hacedmelo saber. Y si queréis ver más, pues suscribiros a mi canal. Un beso y hasta la próxima.